Si te vas, te vas, te vas, no lloraré Si no estás, no estás, no estás, no extrañaré ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si te vas, te vas, te vas, no lloraré Si no estás, no estás, no estás, no extrañaré ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Tú, tú lo quisiste así No, 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 ya no rogaré Ve, ve donde quieras tú Pero luego no me vengas a pedir, amor, que yo no estaré Tú, tú lo quisiste así No, 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 ya no rogaré Ve, ve donde quieras tú Pero luego no me vengas a pedir, amor, que yo no estaré No, no, ya no, ya no No, ya no, ya no me vengas a pedir ¡Gracias! ¡Ajá! Si no estás, no estás, no estás, no extrañaré ¡Ajá! ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Tú no estás aquí ¿Qué me importa? No lloraré por ti ¿Qué me importa? No lloraré por ti ¿Qué me importa? No lloraré por ti ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No lloraré por ti ¿Qué me importa? No lloraré por ti